¡Hey! ¿Qué onda gente? Hoy nos vinimos hasta Chapultepec porque la ocasión lo amerita. Estamos celebrando el arranque de la tercera temporada del Indie News. Así es, aplausos, chiflidos, ¡uh! Algo por favor. Noticias destacadas, obviamente el chismecito también está por ahí, entrevistas. Y atención, quédense hasta el final porque les tengo regalos, así es. Regalos para que se lleven a casa. Y la neta, la neta están bien chidos. Bienvenidos al Indie News. Vámonos recio desde el principio. Resulta que la bandota británica Duran Duran está cumpliendo nada más y nada menos que 40 años de trayectoria. Obviamente lo celebran con música nueva. Y pues me van a sacar el ochenterismo que traigo dentro y a ustedes también. La nueva rola se llama Anniversary y es como un Duran Duran pero así como muy eufórico. Si todavía no la escuchan, háganlo. Sé que es difícil confiar en la música nueva de bandas tan clásicas, pero esta le dio al clavo. No sé si estén de acuerdo, pero qué chidas son las buenas colaboraciones. Mile High Club se unió a Winter y decidieron hacerlo para crear una fusión bien loca que dio como resultado a New High. La nueva rola es un verdadero deleite para todos los sentidos y hace una mezcla como de ritmos sudamericanos que, pues la neta, me dan ganas de estar en la playita y en las montañas al mismo tiempo. El tema no nos lo dieron así nada más. Le agregaron un video animado con unos colores bien locochones que le dan el toque final que sin duda ya se convirtió en uno de mis favoritos de la semana. Ahora nos vamos a ir por el camino de la nostalgia. Digo, yo no había nacido, seguro ustedes tampoco, pero lo conocemos súper bien. Cumpleaños, uno de los eventos más históricos para el rock en México que es Abándaro. Ese icónico festival que marcó a nuestro país para siempre y al que seguro fueron tus papás o tus abuelos a loquear. Lo mejor es que este fin de semana se va a armar la celebración en el foro Indie Rocks y si quieres asistir ya sabes que puedes encontrar los boletos en boletia.com. El cupo es limitado y yo voy a andar por ahí echando la chelita y escuchando la música de las bandotas que se van a presentar. Vamos a sentirnos en onda. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre que busco algo para ver en la tele, en las plataformas, como que nada me convence. Así que he recurrido últimamente mucho a Channel 66 de Vans porque de lunes a viernes siempre hay algo bueno para ver y escuchar. Hay DJ sets en vivo, hay programas de comida, cultura, street, skate, de todo. Pueden sintonizar en la página de Vans Channel 66, de donde sea, en una computadora, en un celular y es completamente gratis. No olviden que en Indie Rocks cada lunes les damos un adelanto de lo que van a poder disfrutar en la semana. Así que ya saben, pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto de las de Vans. Pues la neta yo ya me vine a sentar a un banquito en Chapel porque así me quedé después de la salida del último disco de Metallica. ¿Sí se acuerdan que sorprendió al mundo entero con su peculiar forma de celebrar los 30 años del The Black Album? Se armó el escandalazo pues por las personalidades que ahí aparecieron. Hicieron un montón de covers y ahí estaban artistas y bandas que a mí en lo personal nunca se me había ocurrido escuchar y estoy segura de que a muchísimos fans de Metallica pues tampoco. ¿Qué les digo? Pues está Miley Cyrus, está Juanes, está J Balvin y hasta Hash. Hash, Hash. Digo, por algo se llama Blacklist o Lita Negra. Pues resulta que hay novedad de Metallica y está más ad hoc. Es con Kamasi Washington, una joyita que les recomiendo escuchar. Hasta ahora es uno de mis favoritos y es que no hay algo que ese hombre no haga bien. Es así como rey Midas. Échense esta nueva versión de My Friend of Misery y cuéntenme acá abajo en los comentarios, los contesto personalmente, si opinan lo mismo que yo. Por lo menos mejor que el de J Balvin, sí está. ¿Oíste el disco completo? Porque está Hash, está Juanes. No lo he escuchado, la de Juanes, Hash y J Balvin. La de J Balvin ha sido la peor de todas. Bien. La de San Vincent. ¿La de San Vincent está peor? No, está muy buena, sí. Ok, entonces San Vincent bien, J Balvin horrible y entre Juanes y Hash, ¿con cuál te quedas? Ah, Hash totalmente. Muchas gracias, Iván. Qué chido. Gracias, gracias. La neta, ¿cuál es la peor ya? Al grano. Pues yo creo que la de Wherever I Made Rome y no porque sea J Balvin, o sea, vamos a quitarnos ese prejuicio, sino coincido con Alvish, un youtuber que analizó la rola hace unos días y me pareció muy puntual porque como que da la impresión de que J Balvin hizo esa rola muy al vapor, o sea, como que dijo, puta ya el beat deadline es mañana, vamos a hacer esto. Entonces la verdad que el beat está muy bueno, pero un poco la cosa vocal fue como de, la neta es lo primero que se te ocurre decir, o sea, preferiría, no sé, la de San Vincent o por ejemplo, no sé si ya salió la de Dave Gahan, pero esa me causa mucha expectativa, ¿no? Bien, esperaremos esas rolas nuevas del Blacklist y bueno, pues ya opinión de experto y opinión de fan, los dos concuerdan. No sé si ya conocen la música del artista de República Dominicana e Italia llamada Gendry, así como estoy yo de concha tiradota, es como la tienen que escuchar. Resulta que nos visitó y nos contó de su nueva rola con nada más y nada menos que Damian Marley, sí, el hijo de Bob Marley. Además, nos dijo que va a sacar una colaboración que no se la van a creer. Chéquense esto. ¿Qué onda? Bueno, pasó súper, súper, de manera natural. Yo conocí su producer y lo conocí, hablamos mucho, me dio consejos y empezamos a hacer jam y desde ahí salió You, la canción. O sea, desde el principio que empezaron a tantear qué canción o qué tipo de canción podían hacer, ya salieron esas melodías. Exactamente, esa fue la primera melodía que sacamos. Hay que estar pendientes porque creo que tienes planes de sacar disco. Sí, pues tengo una colaboración por ahí, también con J Balvin, vamos a ver qué sale. Y también estoy trabajando en mi disco para sacarlo como en noviembre e irme para un tour, ¿sabes? Hacer tour y cantar. Yo ya no puedo esperar más, yo quiero cantar en vivo. No crean que se me olvidó que les prometí una sorpresa. Aquí están los regalos. Si llegaron hasta este punto del Indie News, tengo varias sorpresas para ustedes. Chéquense lo que se pueden ganar. Uno de los siguientes regalos, dependiendo de qué tan rápidos sean. Por un lado tenemos un encendedor edición especial de metal de Clipper. Pesa y está impresionante. Por otro lado tenemos playeras de hipnosis y diles que no me maten. Y finalmente tenemos estos pins increíbles de hipnosis. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llevarse alguno de estos tres regalos? Está muy fácil. Piquen el botón rojo de aquí abajo en YouTube y se van a suscribir al canal de Indie Rocks. Segundo, aquí en la descripción del video hay un enlace que los va a llevar a un filtro de hipnosis increíble para hacer historias en Instagram. Hagan su historia con ese filtro de hipnosis. Vayan corriendo a la tienda que está ubicada en Foro Indie Rocks ahí en Zacatecas, en la Roma. Llegan con la encargada. Si son los primeros en llegar, se llevan el Clipper. Si son los segundos en llegar, se llevan las playeras. Y si son los terceros en llegar, se llevan los pines de hipnosis. Así de fácil. Todo así, ya se nos acabó el Indie News. Ni mo que viniera a Chapultepec y no me subiera una lanchita a pedalearle. Muchísimas gracias por acompañarnos en un Indie News más. No se olviden de checar la página IndieRocks.mx, suscribirse al Newsletter y a nuestro canal de YouTube. Ahí en los comentarios yo les voy a estar contestando directamente. Yo soy María y esto fue el Indie News. Ahí nos vemos. ¡Arranca! ¡Vámonos!